¿Estás cómoda? Sí, gracias. Con toda confianza. Dilo si necesitas algo. Pues parece que tengo hambre. Tengo un antojo perruña de comida para perro y un helado bien grande. Comida para perro y un helado triple de inmediato. Con carave de chocolate, queso camembert, cojo rallado, cebolla, pepinillos, cerezas y encima de todo carne de risco. Al cliente lo que pida. ¡Ay! ¡Qué hambre de mía! Delicioso. Voy a traerle otro. Esta vez con mucha crema batida encima. Creo que la crema batida está en la cocina. Iré a traerla. No, no. Aquí no hay miel. Aquí tampoco hay nada. ¡Ay, no! ¿Qué están haciendo? ¿Buscando la caja de galletas para perro? No. Estamos buscando la miel para ver igual cómo nacen los perritos. ¿Y qué tiene que ver la mierda con los perritos? En atención por hablar hablo de aves y abejas. Ay, creo que están muy confundidos. Entonces, acá no se duda. Sí, por favor, dinos cómo nacen los cachorros. Pues lo de las abejas y las aves es un mito, igual que lo de la cigüeña. ¿Qué es la cigüeña? Un ave. Anotado. Un ave gigante con un pico largo. Anotado. Y se para en una sola pata. Encarado. Dicen que la cigüeña deja caer en un cuantorio con aire a través de la simenea. Anotado. Alí, estamos esperando la crema. Ya voy. Después lo sigo contando y si me necesitan. Ahora tengo otra pregunta. ¿Qué es un mito? Crean que nadie se pone de acuerdo y nos están diciendo mentiras. Los cachorritos están a punto de llegar. Ya empezaron las contracciones. ¿Contracciones? Ya ves, siguen inventando palabras para despistarnos. Necesito agua caliente para hacerlos y unos sándwiches de mantequilla de cacahuate. ¿Para qué quieres sándwiches de mantequilla de cacahuate? Porque tengo hambre. Los bebés llegará en cualquier momento. Mejor vamos arriba para poder ver todo lo que pasa. Mira, la luz de las estrellas, como en la canción de Cullen. Y mira, ahí está el ave en la soplada de la casa de Catrina. Es lo sueno de ver como dijo Holly. Vaya, es mejor que nos acerquemos para ver cuando caeran los bebés por la chimenea sin que Catrina los vea. Mira, eso canta. Son dos de nuestros casos amigos de Cullen. Hay que atraparlos. No es que la chingüe ya empujan los bordones con los bebés. ¡Ay! Ah, para una noche tranquila y encantadora. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Wow, pero mira! Un tarro de miel de las afejas. Tal vez tenga de viaje adentro. Tenemos que salvarlos. Perros en mi casa. Pero qué atrevimiento. ¡Los atraparé! Esos odiosos animales se bajaron por la chimenea, pero no llegarán lejos. ¡Me dejaron como plumero! No había ningún cachorrito en la miel, así que no sabrán que nos fallamos. Y la vieja Catrina está toda encaramelada. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No seas tonta! ¡Inútil! ¡Atrapa a los perros! ¡Pues voy a intentar probar, querida! ¿Qué tal lo ves? ¡Ay, Martina! ¿Qué estás haciendo? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ay! ¡Mami! ¡Ahora de conocerte, Bright Eyes! Quizá tenga que amarrarlos a ustedes dos. Y ahora díganme, ¿qué fueron las herallas arriba, jovencitos? Miríamos que cuando llegaran los perritos, logramos ver a la cigüeña, pero no traía ningún bebé, y en la mía tampoco había el cachurrito. Todo esto está muy confuso. Vimos otra vez, muy despacio, ¿cómo nacen los bebés? Ya lo tengo que explicarles. Les demostraré. ¡Listos! Ha llegado el momento, ya están haciendo. ¡Rápido, vengan todos! ¡Oh, no son hermosos! Son los perritos más lindos que he visto en mi vida. ¿Y salieron del estomago de su mamá? ¡Qué extraño! Entonces, a seis horas en los bebés, todo aquí viene haciendo por qué no poder explicarlo. Unipandro! Son las dos de los bebés... ¡Listos! Son las dos, dos de los bebés, Más perennol! ¡Más frío! ¿Voy?